El mayor legado que le dejó Vasco de Quiroga a los michoacanos es el carácter, salir adelante sin ningún pretexto, sin buscar atajos, sólo con trabajo, disciplina y esfuerzo. Esto lo dijo el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, que con la representación del gobernador del Estado, asistió a la entrega de la presea Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, presea con que se honró al investigador mexicano Víctor Manuel Toledo Mansur. En sesión solemne del Cabildo de Pátzcuaro y ante el presidente municipal Víctor Báez, Carlos Herrera dio la presea a Toledo Mansur en el marco del 485 aniversario de que Pátzcuaro recibiera el título como ciudad de Mechuacán. En su intervención, Carlos Herrera reconoció que durante su carrera como académico y ahora como encargado de la política ambiental a nivel nacional, el investigador Víctor Manuel Toledo Mansur ha mantenido siempre en su agenda de lucha el medio ambiente. Asimismo destacó que la figura de Vasco de Quiroga, creador de los pueblos hospitales en el siglo XVI, sigue siendo un ejemplo de trabajo para demostrar que el esfuerzo y la disciplina es el camino para el desarrollo de cualquier pueblo. Su obra es base fundamental para la historia de Michoacán y sobre la cual se han formado grandes personajes que han seguido su ejemplo de humildad y de amor por la gente. Con este espejo, desde hace 27 años, se reconoce en Pátzcuaro a las personas e instituciones que han trascendido por su esfuerzo, por su dedicación y por sus resultados. La presea Vasco de Quiroga ha sido recibida por destacados académicos, políticos, estudiantes, cuya obra ha servido como ejemplo para la transformación de México. Poner el talento al servicio del bienestar del país es un valor supremo, cuando este valor se logra trascender de generación en generación. Y hoy estamos aquí, precisamente para condecorar a quien durante años ha incidido positivamente a favor de la comprensión de la naturaleza y los pueblos originarios, rasgos en los que se coincide mucho con la persona que da nombre a este premio. El lugar, el lugar además para recibirla, les decía hace unos momentos, es perfecto, porque aquí confluyen justo de manera armónica la naturaleza y nuestros pueblos originarios. ¡Gracias!